El Chino de la Paz Ayer son, así que estamos gozando, estamos pasando la chueve, gracias a ti Yo los bendiga a todos, a su ser, a toda tu familia Oye que rico la gente de Puerto Rico Cuando cogió el micrófono la puso, la puso de pico Oye mira, pero la gente ecuatoriana no se queda atrás Oye tiene sabor, tiene calentura para bailar Pero que rico mami, ven conmigo, mueve tu cintura Mueve tu cintura mami, que tú la tienes dura Y es que el amor de Carmela, sin que el amor de Carmela no Y gracias por la invitación Y gracias por todo ese cariño que ustedes nos brindan cada vez que llegamos acá a Ecuador Y gracias ¡Gracias! 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 Gracias.